Música Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sí y Amén. Génesis capítulo 12 versículo 2 y 3 El Señor prometió a Abraham bendecirlo, y desde entonces somos bendecidos nosotros por medio de Jesucristo. Haría de nosotros una nación grande, y hasta aquí su nombre ha llegado y seguirá de generación en generación. ¿Quieres ser famoso? La forma más linda de ser famoso es con Dios. ¿Tienes grandes sueños? Pronto quieres ser un salmista de Dios. Y Dios ha puesto en tu corazón ese despertar, ese anhelo, ese deseo. Has propuesto sobre la mesa muchas cosas para Dios, Él los va a cumplir. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Te bendecirá, te bendecirá junto con tu familia y con todo lo que te ha dado. Si te lo propones, Él te va a ayudar a salir adelante. ¿Qué tal si te preparas? Y vas a canciones, y tienes canciones, y sacas tus nuevas ediciones, y haces que el Señor haga famoso tu nombre, y que tú le des la gloria a Él. Nadie te podrá maldecir, porque somos bendecidos. Y todos los que bendijeren tu nombre serán benditos, más los que te maldijeren serán maldecidos. Por eso tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Tenemos que cada día proclamar sobre Israel. Bendición para ellos y para todas sus familias. Así que tú eres bendición desde ya, desde ahora, y para siempre, junto con tus generaciones. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por cada persona que tiene un sueño, un anhelo, un deseo. Yo sé que tú lo puedes cumplir, y abres puertas donde no las hay. Yo sé que tú eres Dios grande y poderoso, y tú le prometiste a Abraham bendecirnos. Así que yo en esta hora declaro bendición sobre tu vida, para que se cumplan esos sueños, y el nombre del Señor se haga famoso en las naciones de la tierra, y la gloria de Dios brille sobre ti, sobre tu familia, y sobre todo lo que Dios te ha dado. Que la gloria y el resplandor de su presencia sea sobre tu casa, sobre tus empresas, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre la iglesia, y sobre las naciones de la tierra. Y bendecimos a Israel, el pueblo de Dios. Los bendecimos, los bendecimos, y declaramos que es bendita Jerusalén. Un abrazo esta noche, los esperamos en nuestra reunión, y a las 7 en punto espero verte ahí. Bendiciones.